En el mismo departamento de Río Segundo, en Pilar, zona blanca tratada como zona roja. Claro. Como ocurre con muchas localidades de Gran Córdoba. Eso estaba ocurriendo con muchas localidades que han reportado por ahí un caso de COVID-19, luego este se ha tratado y son tratadas, continúan siendo tratadas como zonas rojas, que es lo que no quieren. Claro, los intendentes que van recibiendo cada vez más la presión de los comerciantes, de los industriales, de los cuentapropistas para poder salir a trabajar, a ganarse el pan de todos los días y por otro lado la presión de la situación que se vive con el COVID-19 y la cercanía a Córdoba. Vemos que dice el intendente de Pilar, Leopoldo Grunström. Comentarles que, bueno, en el día de ayer, a través de una nota que hemos solicitado a través del municipio, al COE, hemos podido habilitar las obras privadas y los profesionales liberales, quedando pendiente aún el tema de los comercios. Comentarte que es muy importante para cada uno de los vecinos de Pilar poder reactivar la economía local es algo trascendental. Si bien nosotros estamos velando por la salud pública de cada uno de ustedes, es necesario y por eso se lo volvemos a reiterar y a pedir al gobierno de la provincia de Córdoba que vuelva a reactivar la economía local, algo tan fundamental para cada uno de los vecinos de Pilar. Ahí está. Si no se activa la economía local, los municipios no recaudan, tienen que pagar salarios, tienen que prestar servicios, se va cortando la cadena de pago en distintos lugares, en distintos sitios, en distintos ámbitos y esto va a llevar largo tiempo para su recuperación.